Cuando eres una princesa, ves magia por todas partes. La puedes ver surcando el cielo y también en el fondo del mar. Puede estar dentro de un amuleto encantado o en el hechizo de un caldero. Con tus amigos descubrirás la magia de la amistad y sentirás la magia del amor junto a tu familia. Pero la mejor magia de todas es la que tú traes contigo. Por eso Ariel y Sofía te invitan a un especial para compartir tu magia con las grandes princesas Disney. Creo que me necesitas. Y en el que podrás disfrutar de los nuevos episodios de Disney Junior Ariel. Especial princesas a partir del lunes 26 de agosto en Disney Junior.